Con la venia de la presidencia, Taniñi, Tata, Nana, Takamaño, Nuko, Yoma, muy buenas tardes, compañeras y compañeros integrantes de esta Cámara de Diputados, autoridades de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas al pueblo de México. Hoy es un día de gran importancia para quienes hemos nacido en comunidades y pueblos indígenas de nuestro país. Hoy es un día de gran importancia para nuestros pueblos y comunidades, porque con la reforma que hoy aprobaremos vamos a cambiar el curso de la historia, esa historia de pobreza, marginación y discriminación, clasismo y racismo, el que nos trataron durante la época colonial y gran parte del México independiente. Esa historia donde vale más el indio muerto, su pasado, sus monumentos y su riqueza que el indio vivo, el de ahora, el portador de cultura, tradición, formas propias de organización, de justicia, de democracia y de armonía con la naturaleza. Esta es una reforma necesaria, indispensable y postergable. Con ella podemos y debemos cambiar ese trato indigno que en otros momentos propició un levantamiento armado y el reclamo de justicia y dignidad. Podemos y debemos hacer que nunca más exista un México sin sus pueblos indígenas. Podemos y debemos hacer realidad lo que ha planteado nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, lograr una transformación real y verdadera en los pueblos indígenas y afromexicanos. Podemos y debemos abonar para lograr un México pluricultural orgulloso de su raíz. Es el mandato que recibimos el pasado 2 de junio. Eso es lo que significa que el poder surja del pueblo y se instituya para su beneficio. Y por eso no le debemos fallar al pueblo. Es necesario señalar que esta reforma tiene una singularidad digna de reconocer y valorar. Fue construida mediante un conjunto de foros impulsados por el INPI y la Secretaría de Gobernación, en los que participaron las autoridades de nuestras comunidades y pueblos de todo el territorio nacional. Retoma los contenidos y espíritu de los acuerdos de San Andrés firmados con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1996, quienes desde entonces plantearon reconocer a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público, cosa que nos dejó en su momento Ernesto Zedillo cuando decían que no podía instituirse un Estado dentro de otro Estado. Falso y más falso que nunca. Además, eleva a rango constitucional los principios fundamentales que ha impulsado nuestro presidente de la República, como la entrega directa de recursos, la capacidad de nuestras autoridades para administrar y resolver sus necesidades más apremiantes. En particular, los indígenas y afromexicanos teníamos claro que la Cuarta Transformación era la esperanza para que finalmente los pueblos y comunidades fueran considerados como sujetos de derecho público. Nos consideran ahora, antes de esta reforma que habremos de aprobar, como objetos, es decir, somos una cosa, por primera vez vamos a ser reconocidos como sujetos de derecho. Con este reconocimiento, todos los actos y decisiones que se tomen en nuestras asambleas o que adopten nuestras autoridades tendrán plena validez ante todas las instancias municipales, estatales y federales. Las comunidades podrán acceder a los recursos de manera directa y se harán cargo de sus proyectos de desarrollo y bienestar. Reconocer a los pueblos como un organismo más del Estado mexicano permitirá a todas las comunidades y municipios indígenas asociarse entre sí para atender sus necesidades comunes y volver a florecer como hermanos milenarios. ¿Quién en las regiones indígenas podrá negar esta posibilidad histórica de seguir siendo mixtecos, zapotecos, mayas, yaquis o huaves? ¿Quién en este país y en pleno siglo XXI puede negar el valor y la riqueza de nuestras culturas? Somos culturas y pueblos que seguimos existiendo a pesar de las políticas públicas aplicadas en el pasado para desaparecerlos. Además, el reconocimiento de los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público, la reforma reconoce y garantiza otros derechos que considero de gran importancia resaltar. Primero, fortalecer la libre determinación y autonomía. Segundo, el derecho a la educación. Tercero, el derecho al desarrollo. Cuarto, el derecho a mantener su medicina tradicional. Quinto, el derecho a la identidad y patrimonio cultural. El derecho de los pueblos afromexicanos, entre otros. Como se puede ver, la reforma permitirá que nuestros pueblos recobren la grandeza que tuvieron antes de la conquista española. Solo para ilustrar, les comparto que los mixtecos de Oaxaca, de Chiapas, digo, de Oaxaca, de Guerrero y Puebla, no estábamos considerados de estos estados, sino éramos una sola nación mixteca. Y solo para ilustrar, les comparto que los mixtecos antes de la llegada de los españoles vivíamos en armonía. La corona española nos hizo añicos, nos concentró en República de Indios, nos esclavizó, nos sujetó de diferentes centros religiosos e intentó borrarnos para quedarse con el oro y nuestro territorio. En el México independiente la situación fue muy similar. Persistió la esclavitud, el despojo y la política de aniquilación, el pretender borrar nuestra cultura para convertirnos a la cultura nacional. Se continuó mirándonos como incapaces de pensar, de decidir y de actuar para alcanzar nuestro bienestar. Por ello, la palabra justicia para los pueblos indígenas adquiere un significado real y necesario en nuestros días. Por ello, es de reconocer y aplaudir esta iniciativa de reforma. Las diputadas y diputados, así como las senadoras y senadores, debemos estar a la altura de lo que la realidad nos exige y de lo que nuestro presidente ha propuesto a esta soberanía. Termino. ¡Viva los pueblos indígenas! ¡Viva los pueblos afromexicanos! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Utta, bisá! ¿Es cuánto, presidenta? ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!